Buenos días buenas tardes buenas noches en este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este juvenil de River que la está rompiendo en el sudamericano sub-17 porque todas las miradas generalmente están sobre el diablito Echeverry porque el mediocampista ofensivo ya desde hace bastante tiempo que está en boca de todos y es uno de los mejores futbolistas no solamente de las divisiones inferiores de River sino también de la selección argentina sin embargo Agustín Ruberto atacante de tan solo 17 años recién cumplido lo festejó enero de este 2023 también está teniendo un extraordinario campeonato además de ser uno de los jugadores que en este 2023 va a tener mucho recorrido en la reserva del millonario para que más temprano que tarde tenga su enorme debut en la máxima categoría Martín de Micheli lo sigue muy de cerca y si bien como dije las miradas están puestas en el posible debut de Echeverry antes de que termine este año la divisiones inferiores del más grande tiene muchísimos jugadores dispuestos a debutar en el transcurso de este 2023 en este vídeo vamos a estar dando toda la información en relación a Agustín Ruberto un atacante con una potencia y una capacidad goleadora verdaderamente espectacular para un pibe de tan solo 17 años y que además por suerte para el más grande ya tiene contrato profesional empecemos vamos a comenzar contando un poco quién es Agustín Ruberto para los que no lo conozcan y después vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con sus enormes posibilidades de hacer su gran debut en primera durante este año y también vamos a referirnos a todo lo que tiene que ver con su contrato y una posible no sé si transferencia pero obviamente siempre hay chances de que te vengan a buscar equipos del viejo continente sobre todo porque hay muchos ojeadores de los clubes de europeos que están siempre viendo estos campeonatos sudamericanos juveniles ya vieron el de sub 20 donde Argentina no tuvo tanta suerte y ahora están presenciando el sub 17 donde Echeverry y Ruberto son las dos máximas figuras pero hablando un poco de Ruberto, el semillero de River es uno de los más importantes de todo el planeta varios jugadores que hoy triunfan en distintos clubes del fútbol europeo e inclusive han salido campeones con la selección argentina del último mundial han justamente formado toda su carrera en lo que tiene que ver con las categorías menores del más grande hoy por hoy para Martín de Michelli va a ser clave que todo lo que tiene que ver con el proceso de juveniles siga estando como estuvo en los últimos años porque el DT tiene intenciones de hacer debutar a muchos chicos en el transcurso de este 2023 una de las grandes promesas es Agustín Ruberto que a fines del año pasado hizo el enorme salto de pasar de jugar desde la séptima división a estar hoy por hoy en la reserva, es cierto que no ha disputado muchos partidos en la tercera categoría porque ha estado en primera instancia durante el mes de marzo entrenándose con la selección argentina su 17 y posteriormente ahora en este mes de abril ha estado compitiendo en el campeonato sudamericano del amado de Diego Placente si bien es cierto que ya desde las categorías infantiles que lo vienen teniendo como uno de los mejores artilleros de las divisiones inferiores fueron en 2021 jugando para la octava donde hizo su mayor explosión fue el goleador del campeonato con 17 festejos en 14 partidos y luego siguió con su poderío durante todo el 2022 en la séptima su debut en la reserva lo hizo en la derrota 2 a 1 frente a Belgrano por la segunda fecha del torneo de la reserva que se disputó en este 2023 ingresó en el segundo tiempo pero es uno de los futbolistas que más continuidad va a tener de cara al futuro es un jugador que se conoce por ejemplo con el diablito Echeverry desde que jugaban en las infantiles de River durante todo el 2017, 2018 y 2019 antes de que el fútbol juvenil se parara en el 2020 por la pandemia por coronavirus junto con el diablito mostraron una de las mejores duplas ofensivas de las infantiles no solamente del millonario sino de todo el fútbol argentino y hoy por hoy están haciendo estragos en el campeonato sudamericano sub 20 teniendo ambos un nivel verdaderamente sensacional ahora obviamente lo que queda es esperar un poco, no tanto como la mayoría piensa porque siempre se dice que a los pibes hay que llevarlos de a poco y si bien es cierto que no pueden saltar al terreno de juego en un partido que sea una final o determinante porque ahí es donde los jugadores de más experiencia y jerarquía deben aparecer no se puede esperar tanto para que un pibe que está teniendo un nivel excepcional en las categorías juveniles y que demuestra no tener ningún inconveniente para estar entre los más grandes tenga su enorme debut en la primera división del millonario por lo que en el transcurso de este 2023 Roberto va a tener su gran oportunidad de jugar algunos minutos seguramente los primeros de ellos no sean en un partido tan importante pero de la mano de De Michelis y a medida que vas apayando el tiempo va a tener cada vez más recorrido, más continuidad hasta que lo veamos con mayor constancia en la primera división Una de las cuestiones positivas que llevó a cabo la dirigencia de River en los primeros días de este 2023 o mejor dicho, en el primer día en el cual el plantel tanto de primera como de reserva se volvieron a juntar en este año luego de las fiestas es que se le firmó su primer contrato juvenil a muchos de los chicos entre ellos a Agustín Roberto que junto con el Diablito Echeverry, Ulises Jiménez y Jonas Luna firmaron su primer vínculo como futbolistas profesionales en la mayoría de los casos el contrato fue parecido un vínculo por tres años en el caso de Roberto es decir hasta el 31 de diciembre del 2025 con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros un futbolista que está llamado a ser el gran futuro de la delantera de River tal como lo han sido en los últimos años futbolistas como Julián Álvarez como Sebastián Drussi y otros juveniles que seguramente me estoy olvidando pero que también han tenido una buena acción en primera después de haber hecho todo el paso correspondiente por las categorías infantiles del millonario en el caso de Roberto, si bien es cierto que hay alguna mínima posibilidad que vengan a buscarlo desde Europa desde la dirigencia no tienen ninguna intención pero ni de cerca de desprenderse de él el hecho de que haya muchos ojeadores mirando el campeonato sudamericano sub-17 aumenta la posibilidad de que puedan venir por él porque generalmente los conjuntos más importantes del fútbol europeo son de fijarse en jóvenes jugadores para incorporar de muy chicos, inclusive algunos menores de 18 años y de hecho en este campeonato sub-17 todos son menores de 18 años como para incorporarlos para que posteriormente una vez ya pertenezcan al equipo europeo en cuestión tengan un par de años en las divisiones inferiores de ese conjunto y posteriormente hagan su deuda en primera esto no es solamente para que el jugador les dé un rédito deportivo sino también económico la idea de los equipos de Europa es incorporar jugadores menores de 18 años en alrededor de 15 millones de euros para posteriormente como dije luego de hacer su debut en la máxima categoría del equipo europeo terminar vendiéndolos para alrededor de 50 o 60 millones de euros en el caso de Agustín Roberto ha tenido sondeos su representante como lo tienen generalmente todos los juveniles que tienen un buen rendimiento en estos campeonatos juveniles de selecciones porque sinceramente no hay manera de no preguntar por un pibe que está teniendo un certamen verdaderamente sensacional y que quizás en el principio del torneo no muchos lo tenían es verdad que los que miran las divisiones inferiores de River saben perfectamente quién es Agustín Roberto no todos los días un jugador salta de la séptima de la reserva es decir, salta cinco categorías de un año para el otro y Roberto lo hizo sin ningún tipo de inconveniente y los formadores y los técnicos de las divisiones inferiores de River estuvieron todos de acuerdo en hacerlo por eso mismo siempre va a despertar interés de los conjuntos más importantes del viejo continente Roberto ya ha mencionado en varias entrevistas que ha dado con el sitio oficial del club y con distintos medios partidarios de River que su intención es estar en la primera del millonario y hacer su gran debut en este caso de la mano de Michelis que ya ha mencionado muchas veces que se fija bastante en las categorías menores de River teniendo en cuenta que anteriormente en Alemania había sido entrenador del segundo equipo del Weier de Moritz por eso mismo sabe muy bien lo que necesitan los juveniles para hacer su debut aunque saben que un futbolista de la categoría de Roberto no puede esperar demasiado lo más probable es que antes de finales del 2023 haya tenido sus primeros minutos en primera división es verdad y esto es un punto a tener en cuenta que en el plantel profesional de River conducido hoy por Martín de Michelis hay muchos delanteros por lo que uno debería preguntarse en qué momento se le podría aparecer un lugar a Agustín Roberto para hacer su gran debut porque hoy por hoy por lo menos en este momento a mediados de abril River tiene a Luka Beltrán a Miguel Ángel Borja a Salomón Rondón a Matías Suárez y a Pablo Solari y hay que tener en cuenta que en muchos partidos el DT decide jugar con un solo punta por lo que a veces tiene cuatro atacantes entre los relevos esto quiere decir que parecería bastante complicado que el juvenil en cuestión pudiera tener algún mínimo lugar porque ni siquiera no estando dos de estos delanteros tendría por qué de Michelis subir un pie de la reserva porque todavía tendría tres futbolistas ofensivos como para ocupar esos sectores en caso de que el entrenador decida jugar con uno o con dos atacantes sin embargo lo de Roberto es tan bueno que él mismo solo se va a terminar imponiendo ya de por sí en la selección argentina sub-17 en un momento tenían pensado hasta no citarlo no por el tema de que no tenía rendimiento porque la realidad es como dije que desde el 2021 tiene un nivel muy pero muy positivo en el millonario sino porque a lo mejor estaba pensado inclusive para ser parte de la selección argentina sub-20 sin embargo decidieron que no se podía perder esta oportunidad de jugar el campeonato sudamericano lo terminaron convocando es titular y es uno de los jugadores que más está dando que hablar en el torneo no solamente de la selección argentina sino de las 10 selecciones juveniles subamericanas en general es un futbolista con una potencia goleadora verdaderamente admirable le sabe muy bien definir de primera y también trasladar la pelota lo suficiente como para poder definir ante la salida de un arquero tiene también muy buen cabezazo sabe jugar por afuera moviéndose detrás de otro atacante si es que así lo necesita o si no también puede jugar entre los dos centrales que es donde más cómodo se siente es cierto que a lo mejor no es un atacante nato que se queda parado entre los dos agueros rivales como un centro delantero estático pero puede hacerlo sin ningún tipo de inconveniente porque su físico se lo permite sin embargo siempre le gusta salir del área como para poder juntarse con los mediocampistas del equipo que vienen de frente y es así como se ha formado una gran dupla desde las divisiones infantiles junto con el diablito Echeverry otro punto a tener en cuenta es que casi con seguridad ya sea a mitad de año o a finales de este 2023 va a realizar su primera pretemporada con el plantel de primera división ¿por qué a lo mejor no es a mitad de año? porque recordemos que entre el final de este primer semestre y el comienzo del segundo solamente habría entre dos y tres semanas y hay que ver qué clase de preparación previa va a ser el cuerpo técnico de Martín de Michelis uno cree que no va a ser una pretemporada como la que hicieron en enero de este 2023 yéndose a los Estados Unidos por lo que recién casi con seguridad una pretemporada extensa estaría preparada para entre diciembre de 2023 y enero del 2024 y ahí sí casi con seguridad Agustín Roberto va a estar formando parte como uno de los cuatro o cinco juveniles que generalmente los DTs deciden llevar a estas preparaciones de cara a la competencia oficial del 2024 esto no quita que antes de realizar su primera pretemporada ya haya hecho su debut y de hecho es lo más probable que en algún compromiso de la liga profesional pueda sumar sus primeros minutos para cerrar hacer un breve resumen y dar mi opinión con respecto a Agustín Roberto creo que no hay mucho que decir en relación a las calidades que tiene el futbolista si es que ven un partido de él porque si bien es cierto que está enfrentando también a rivales que tienen jugadores más jóvenes porque está jugando un sub-17 por lo que todos los equipos a los que se enfrentan tienen futbolistas menores de edad la realidad es que por tener 17 años lo de Roberto es verdaderamente fantástico después y esto seguro va a suceder como pasa con todos los juveniles de hecho son muy pocos los que siendo tan jóvenes tienen un debut y muchos recorridos seguidos en primera división pero seguramente tenga que pasar por el periodo lógico de adaptación a jugar en primera sin embargo cuando uno tiene muchas virtudes y cuando es un buen futbolista como es el caso de Agustín Roberto es muchísimo más sencillo habrá que ver después cómo va a ser de Michelis para buscarle el hueco para que tenga su gran debut en primera división seguramente el DT de River lo consiga ya que en el Bayern de Múnich lo hizo con muchos de los jugadores que hoy por hoy están en la primera del club alemán por lo que únicamente hay que esperar y ojalá hasta que llegue ese momento Roberto siga teniendo un enorme nivel en las dimisiones inferiores gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!